malena bienvenida a rosario bienvenida ya cómo estás bien muy bien vale querido diario deriva de correo no deseado o correo no deseado deriva de querido diario en realidad el correo no deseado es posterior a mis a mi encuentro y mi diarios íntimos de prepandemia había encontrado mis diarios íntimos y empecé a leerlos y hacer unos vídeos por por instagram que funcionaron mucho como que generaba mucha empatía genera así mucha risa y cuando con con y surge la idea de hacer algo me digo yo le dije mira yo con esto y siento que hay algo ahí que digo como que está pasando con lo del diario que está buenísimo ir a esas cosas viejas hay cartas me dice si yo también tengo que sé yo y surgió de ahí este empezamos a hablarlo entre las dos y le dimos forma a correo no deseado así que es ahí el huevo la gallina viste como que en realidad arrancó un poquito antes querido diario pero todavía no era un show era era mis diarios íntimos ahí dando vuelta me hiciste reír mucho con con correo no deseado sobre todo en la con la parte de de boy scout de 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 me hiciste reír mucho realmente ay gracias y fue hermoso correo no deseado la verdad que amamos hacerlo vale y te remonto un poco a esa época porque era una especie de tradición en esa época regalarle a la mujer un diario vos lo compras vos o alguien vení te regalaba el diario diciendo tomá te regalo un diario para que escribas viste tus cosas más íntimas yo creo que cuando era chica chica tipo más 10 7 o sea ahí me parece me han regalado diarios íntimos puede con el candadito que soplaba si se abría pero los que leo ahí en el en en querido diario en el show esos son agendas no no tienen el formato diario íntimo de candadito de sino que la agenda citanova que yo anotaba día por día lo que me pasaba este y eso ya creo que esa me la compraba yo porque siempre siempre a mí las cosas de librerías y me encantaba ir a las librerías a comprarme cuadernitos cositas agenda todo te sigue pasando eso con las librerías a mí me pasa dentro de una librería y por más de tener 75 millones de cuadernos querer comprarme uno más si me pasa me calme bastante porque de verdad en un momento que no sé o me iba de viaje y me compraba cuadernos porque en una época tampoco conseguía están estos cuadernos lindos en argentina entonces cuando viajaba me compraba y pesaba la valija un huevo de cuadernos que tenía en vez de ropa yo me compraba cuadernos y y ahora no igual yo en tú la librería me encanta me fascina y si tendría mil tendría mil amor las boludeces de librería me parecen hermosas qué tema las librerías no hay como hay un mensaje subliminal que hay que descifrar porque te obligan sí o sí a comprar por más que no necesites viste es un tema está obvio pero algo algo quien no necesita un lapicito de más por ahí siempre se pierden algunos tener por todos los ambientes la casa viste aunque vivas en un mundo ambiente tener varios totalmente vale este con este con este tema de volver a resurgir cosas del pasado es ello ha llegado mensajes de gente que por ahí del pasado que dice che mira me nombraste me acuerdo de esto mira el otro día si me llegaron en su momento me llegaron un montón y de hecho me había venido a ver gente de esa época y nada y fascinada porque porque también la gente que me conoce de esa época no leía mi diario y por más que mis amigas lo traigo una amiga que hasta el nombre en el diario y me decía es muy loco porque yo te conocía hablamos pero todo eso tan 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 íntimo no me lo no me lo decía viste igual lo sabía ya mucho más otras cosas que no sólo la sabe el público y el otro día fuimos con las chicas al programa de perdente y no sé de qué estábamos hablando de los bailes de y y me acordé de una anécdota de un compañero primaria y me hice nombrar los nombres los nombres nombre apellido todo y me escribió el otro día me dice perdonada me yo no sabía viste como porque yo conté que me que yo estaba bailando con él re emocionada que bailábamos y me mientras bailamos me preguntó si le hacía gancho con otra chica y me rompió el corazón obviamente bueno por lo menos se dio cuenta y tarde o más tarde o más temprano por lo menos vale te saco un poco de del espectacular vamos a volver sos sos hija de 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 viste que que hay un tema con el hijo de y el tema el otro día lo hablaba con 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 el hijo de fabio posca que que es músico y que es gran gran talento y hablamos un poco esto pesó un poco que eso es la hija de y encima viste el tema de cuando vos arrancaste el tema de ser mujer también era un poco más pesado y todo eso peso o te chupó un huevo no 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 si peso me parece que tiene que ver mucho con las personalidades pero sí tuve épocas en donde me era mucho más pesada esa mochila y igual siempre partiendo la base del orgullo de ser la hija de digo como no eso no se discute pero pero sí digo la primera crítica que va a ver a los que no le gusta lo que hago que tal vez aunque ni me conozcan o no me hayan visto simplemente por el hecho de existir sea hay quiere parecerse al padre y la verdad que no o nunca el viste el otro día también de nuevo el padre si se la ve se revuelca en la tumba y vuelve a morir para en serio tenés que escribir eso digo hay como una cosa de pero hoy por hoy me afecta un 10% de lo que me afectaba en otro momento no dije cero dije 10 porque a veces decís che qué onda este como que no pero un 5% 10 es un montón un 5% nosotras como espectadores me pongo del lado del espectador nos llevamos algo cada vez que vamos a ver un espectáculo y calculo que con vos es una risa asegurada y si te cambio de lugar vos que te llevas del público uy es un montón hay un ida y vuelta hermoso me gusta charlar con el público también en poco en la función ver que deba todos nos pasaba lo mismo entonces de pronto cuentan un poco sus cosas que a veces la gente subo videitos que viste a mis redes y serán está todo preparado juro que no digo que tendría que contratar extras todas las funciones digo no me no me da el presupuesto entendés como para para llenar el público de extras armado un teatro viste onda con reído después si lo que me cuentan es cierto no yo creo que sí porque no para qué van a mentir solo una vez sospeche de uno que me contó una cosa que se dispara ya esto no te lo creo pero bueno pero del público de o primero me llevo mucho mucho agradecimiento digo hay algo que pasa que la gente agradece mucho y que lo haga reír me parece que hay como una necesidad de reírse fuerte y y te lo agradecen entendés como que hay una este lo agradecen explícitamente e implícitamente digo a veces te lo dicen y te viste y te cuentan las historias de vida y diciéndote gracias pues vos me haces reír que te dejan así medio como en shock y y después porque lo ves y si me llevo esto como mucha complicidad me llevo mucha como que hay algo de se genera como una empatía muy linda más con este show que es digo la gente sale con ganas de ir a revisar sus cajones y encontrar cosas de esa época viste y si coincido coincido con eso de que no no está nada no está armado no está armado no para nada vale y cómo te llevas con el público rosario porque viste que todo el mundo que viene a rosario si bien ya has venido este dicen que el público rosario no es muy particular muy especial y me parece que a veces nos tilda más es un humo más grande del que realmente es no yo la verdad que las veces que fui hermoso digo amo rosario me parece que no sé todas mis experiencias hasta ahora han sido buenas así que no no tengo no cero o sea no nunca sentí esa esa cosa del público rosarino siempre fue como muy amable y y siempre volver es hermoso así que hay ahora voy con miedo no porque sandro decía en su momento que fuimos no que si le iba bien en rosario le iba bien en todo el país y habría siempre sus giras acá y de lutear también así que viste así que tranqui muy bien las ventas por lo que yo sé sí sí súper bien ya de hecho se agotó una función y tuvimos que agregar otra así que es un buen síntoma es buen síntoma se necesita mucho la risa acá es mucho me imagino me imagino en todos lados y y rosario digo me duele cuando escucho noticias feas de rosario está está difícil por ahí por ahí la prensa viste que a veces es un poco magnificante con algunas cosas y lo supongo también a veces digo generan como una está de moda y magnifican un montón pero bueno no al no estar ahí tampoco sabes viste lo que llega acá cuánto es real y cuánto es eso no como están todos lados de lo que es porque si no es muy triste viste como están todos lados sí así es un poquito más poquito nada más nada más de todos de todos estos recuerdos que vos venís sacando es ello que vos calculó lo tenés pensado y muchas cosas tan sorprendido a la hora de revisar cosas que encontré decir mira hay alguna cosa que vos pensaste esto por ahí no causa tanta gracia y te sorprendió a la hora de exponerlo con el público a ver todo en una intriga hay cosas que no que yo sabía que no podían no causar gracias por por el grado de ridiculez que tienen de esa malena después hay otras cosas que decir bueno a ver cómo cómo va a llegar en el público viste y y también es un espectáculo está recontra vivo entonces lo voy cambiando o voy viste viendo por donde uno como que del primer del estreno que tuve a hoy y cambió bastante porque te vas adaptando y laburás con el público viste o porque yo no me quiero aburrir entonces tal vez viste como que algo le encontrás la manera así como tal vez también hay cosas que decidí no no es que leo todo digo el hijo que leer hay una curaduría fuerte de que que leo porque si no sería duraría seis horas y hay parte que son un embole también digo viste tuve prueba de geografía no sé como eso a quién le importa no claro claro exacto vale cómo te llevas con las redes bien me llevo muy bien también me generan bastante ansiedad creo que como a todos siento que si no fuese mi trabajo y no la necesitará tanto por trabajo a veces descansaría un poco más sin la sin la obligación de o la obligación que me autoimpongo de tener que generar contenido o tener que que subir cosas digo me parece que que nada sería sería distinto tal vez si no tuviese si no fuese mi trabajo exacto esta male actual esta male del de del 2023 si le tuviera que decir algo a la male de de los diarios íntimos que que le dirías seguí escribiendo que tengo material para varios shows hacen falta y a veces decir bueno en algún momento se me terminan digo pero pero si no hay le diría que tranqui que va a estar bien pero bueno igual no me creería esa malena voy a decir que no no yo creo que el el sufrimiento adolescente o el exageración adolescente es inevitable por más que digo vos le vos adulto le le hagas entender que eso se le va a pasar y que ese amor o ese desamor que uno piensa que es el final del mundo no lo va a ser vos en ese momento no vas a poder evitar que ese adolescente sienta eso me parece digo como supongo que es la obligación del adulto decírselo pero pero yo creo que no va a dejar de sentir como siente tal cual coincido male sábado 10 de junio sala la barden una fecha agotada invitamos a la gente dale dale y vengan les prometo que se van a divertir y básicamente se trata de eso no ir a pasar un buen momento y les va a traer bastantes recuerdos también y van a querer purgar sus sus memorias vale gracias por tu tiempo un placer hablar con vos nos vamos a ver el 10 dale dale te espero gracias te mando un beso chau chau adiós chau 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 Gracias por ver el video.